El ejército mexicano localizaron en Tijuana un nuevo narcotúnel en la zona de Otay. De manera preliminar se reportó la detención de 15 personas en el lugar situado por la calle Fray Junípero Serra. Se les decomisaron 10 paquetes de marihuana. El pasadizo tendría unos 300 metros de longitud, pero no alcanza a cruzar hacia los Estados Unidos. El túnel cuenta con iluminación y ventilación artificiales y un sistema hidráulico para descender 10 metros de profundidad. Gracias por ver el video.